Cristo Redentor en Chiclayo terminó muy mal. Una mala maniobra acabó decapitando a la imagen. Con gran expectativa y tras varios meses, finalmente la escultura tan esperada del Cristo Redentor esperaba bendecir con los brazos abiertos a todos los pobladores de Patapur y de Mayeque tras una mala maniobra del operador de la grúa que la instalaba, la de Capito. Como se aprecia, la imagen es levantada para colocarla en el lugar elegido cuando un imprevisto hace que la cabeza del Cristo se rompa y caiga aparatosamente ante la sorpresa de todos. Se está haciendo con la grúa, un poco se descuidó, una faja cogió parte de la cabeza, del mentón y como no tenía una estructura de fierro, solamente ha sido fibra, entonces una pequeña palanca ha hecho de que se desprenda la cabeza del Cristo. Como lo más importante es la fe, no pierdan la esperanza que la figura del hermoso Cristo elaborado con fibra de vidrio que tiene una altura de más de 5 metros de alto y uno y medio de ancho pueda ser colocado una vez que lo reparen. Y siempre mi pensamiento es que todo tiene solución, menos la muerte, eso sí no. Yo sé que el pueblo de Patapo va a seguir colaborando porque vamos a reestructurarlo. Ahora esperan llegar a un acuerdo con los trabajadores que manipularon la grúa para que el Cristo sea reparado cuanto antes. La sequía